Primero que todo, buenas noches a todas, a todos y a todes. Estoy muy agradecida en este momento de esta invitación que me ha llegado desde el Festival a venir. Gracias por los aportes, las colaboraciones, el apoyo mutuo y la autogestión que permitieron este viaje y este tour itinerante de Yadira al Movimiento, que es lo que voy a presentar hoy. En cada una de mis creaciones voy utilizando distintos tipos de materiales, muchas veces ocupo libretas, agendas o cuadernos. En este viaje también decidí tener una nueva agenda para este tour. Y bueno, mis letras y mis creaciones en relación a paisajes y también a la lucha por la defensa de los territorios, por la reivindicación de nuestra libertad también. Voy a comenzar con parte de mis álbumes que está también en todas las plataformas. Llamaradas negras se llama el nombre de mi segundo álbum, que lo empecé a crear en Montevideo. Me pilló la pandemia por allá, en esa ciudad. Andaba viajando, haciendo candombe, bailando. Fui a las llamadas a bailar. Y bueno, tocó que me pilló allá y quedé también con esa sensación de lo que fue la revuelta en Chile, del año 2019. Yo soy originaria de la región del Fío Fío, octava región, Concepción, nací ahí, itinerante. Y entre tanta pandemia, plandemia y cosas, nace esta canción que después fue determinada en el sur de Chile y grabada también gracias a la autogestión. Gracias. 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 La siguiente canción se llama Explosión Estelar y habla de mi tierra de Concepción, donde está la desembocadura del río Bio Bio y también del Pacífico, un lugar de inspiración que me llena de amor y también es lindo mostrar porque es la esencia de mi tierra. Gracias. 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 Bueno, la importancia también, el mensaje de algunas letras como lo que voy a cantar a continuación, un poco, es la reivindicación de la lucha, la defensa de los territorios. En el caso de Chile estamos con un montón de forestales, termoeléctricas, extractivismo en el Abdiayala, en casos de aquí Uruguay, Argentina, hasta la soja, la soya, donde decimos, entonces, Baguala de las Serpientes, tomé el ritmo Baguala, del folclore de aquí, pero lo transformé un poquito más rápido a versión yadira, así que bueno, a cantarla. Ahí sí, vos, estoy medio oscuro, entonces cuesta mirar. Caminando por las rocas encontramos mitades de palomas con sus hijas y serpientes brutales. Dor, control, sudor, dolor, conflictos producidos por sistemas de horror, control, sudor, de enfermos y serpientes con dinero de poder. Contamina por sus letras, firman pactos de la brutalidad. Forestales y termoeléctricas ya nos quieren matar. Ya no quedan palomas convertidas en la paz. Solo quedan serpientes con billetes de desigualdad. Serpientes asesinas, firman pactos de las plantestinas, firman por la ligera, se comen las monedas. Disfraza con sus letras, disfraza con sus letras, disfraza con sus manos y esconderá las puertas. Disfraza con sus letras, disfraza con sus letras, disfraza con sus letras. Disfraza con sus letras, disfraza con sus letras, disfraza con sus letras. Ya no quedan palomas convertidas en la paz Solo quedan serpientes con billetes de desigualdad Serpientes asesinas, miran ya las destinas Viven por la luchera, de comer las monedas Disfraza con sus rostros, que no existe pobreza Disfraza con sus manos y a su columna la suelta Por Santiago Paldonado, por Macarena Valdés, por Camilo Catrillanca, por Alejo Núñez, por todas aquellas y aquellos que defienden nuestra tierra Continuando con el apoyo de mi libretita de las creaciones nuevas Me quiero detener un poco también para poder interpretar un poema que no es mío, sino más bien de una compañera de Concepción, poeta Ella es capitana, también de Concepción Quisiera interpretar un poema de ella también con una pequeña intervención En Concepción pasan muchas cosas como en muchos lados Está la población aurora de Chile, que está precisamente al lado del río Bío Bío De la canción que me inspiré por Explosión Estelar Allí está un grupo de pobladores, pobladoras Niños, niñas, jóvenes, niñas Que están allí y los quieren desalojar, los quieren sacar de allí Resulta que rellenaron, brevemente rellenaron el río y de allí se instalaron Y allí ya están viviendo, no tienen alcantarillado y otro tipo de cosas La gente se organizó y allí se levanta una población entera que hoy la quieren sacar Hoy la quieren sacar y destruir, sin embargo, construyen sus teatros financiados por el Estado Para sus espectáculos también y no cierran las puertas a quienes también decimos lo que no quieren escuchar Este poema se llama Te saco a pedradas Te saco a pedradas Te saco a pedradas de la historia Como un genio más de las enciclopedias Te saco a pedradas de mis cumbres altiplánicas Te saco de aquí De los relatos nocturnos, marinos y mal contados Te saco a pedradas Porque usas el disfraz del muerto sonriente Te saco con las mismas piedras que pusiste en el camino Para que mi hocico tocara la tierra Te vas de esta tierra a puras piedras Porque te gustó el camino fácil Y creíste tener la vida entera para condenar a todos Te saco a pedradas Te saco de tu madriqueda a pedradas De tu oficina en la calle Moneda Te saco a pedradas de tu mundo ficcionario Porque somos los guachos con la frente en alto Por vivir en el lado oscuro del muro Y te sacaremos a pedradas del mundo que nosotros construimos Aquí va la primera piedra Aquí está la primera piedra La primera letra de estas piedras Aquí te va la primera piedra De todas mis letras Me emociona mucho leer el poema de Capitana Porque al escucharla a ella también me emociona Y mi compañera que también viajó de Concepción Hace la performance Aguante Aguante a Sofi Vamos a continuar entonces Volviendo a Yadira Descontrol Voy a tocar Un mensaje al cuestionamiento también de la prensa burguesa hegemónica Y también reconociendo la contra información En este caso andábamos trayendo por ahí La zarzamora que también nos ayuda desde Chile Compañeras, mujeres y lesbianas y disidencias ahí Feministas y energistas Que nos apoyan Descontrolados Tres y media de la mañana Perros dormían Perros dormían A veces cansados Descontrol Todo moviéndose Desesperación Descontrol Todo moviéndose Desesperación 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 Oh 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 Eh Oh 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 Quieren regresar Quieren devolver Suspilar Ah 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 Quieren regresar Quieren devolver Suspirar 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 Te esperas tú, quieren regresar, quieren devolver, suspirar, sus risas, quieren regresar, quieren devolver, suspirar, sus risas. Te esperas tú, quieren regresar, sus risas. Te he hecho de contar de que está toda la música que le quieren escuchar, en Youtube, en Spotify, si ya dira. Esta canción no está así grabada, me gusta tocarla en espacios así, como estos. Canción sin nombre, K, círculo, S, S, N. No sabía cómo ponerla. A propósito de la ley, gatillo fácil, que está en Chile también, que la policía puede pararte y matarte si quieren. ¡Pum! 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 A donde los llevan, de les matar, neonazi vulgar, sus manos las quieren, sangrentadas, fascista total. Sus manos sangrentas, sus manos sangrentas, deja las huellas, estas que es de gibus, para romperla. Querer. En todas las costas, sin una patria, en todas las costas, sin una patria, mantarraya del mar, en todas las costas, en todas las costas, en las montañas, resistencia total. Sus manos sangrientas, jalas tu ella, estas que seguimos para romper. Querer avanzar como aquel tren, sin patrillas, sin soles, sin una pista, todas las llagas antifascistas. Querer avanzar como aquel tren, sin patrillas, sin soles, sin una pista, todas las llagas antifascistas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Querer avanzar como aquel tren, sin patrillas, sin soles, sin una pista, todas las llagas antifascistas. Querer avanzar como aquel tren, sin patrillas, sin soles, sin una pista, todas las llagas antifascistas. Todas las llagas antifascistas. Todas las llagas, todas las balas antifascistas. Todas las llagas antifascistas. reivindicando, siempre digo nuestra libertad y también contra el patriarcado si me permite voy a tomar agüita salud con agüita vamos casi terminando, esta es la penúltima canción contra el patriarcado se llama vamos compañera, no tengo mucho que decir un poquito más de folclor no se puede hacer mal tanta maldad, abuso sin piedad cada hora un hemicidio cada hora un abuso mal no se puede olvidar camina maldad, abuso sin piedad contra todo el patriarcado alzaremos nuestras manos vamos compañera con tu fuerza no temas de guerra con puño y sangre lobas todas guerreras vamos compañera no temas matemos a la histeria a los machos que mueran lobas todas vamos juntas o no, 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 como voy a olvidar Una marca que no se borrará, ven pa' acá y te prendo fuego, no estamos solas, venceremos. Vamos compañera, con tu fuerza no temas de guerra con puño y sangre, lobas, vidas, guerreras. Vamos compañera, no temas, matemos la historia a los machos que mueran. Vamos compañera, muerta al macho que nos atropella. Vamos compañera, no temas de guerra. Vamos compañera, dale al Estado que nos atropella. Vamos compañera, muerta al macho que nos atropella. Muerta al macho que nos atropella, muerta al macho que nos atropella. Autodefensa. Autodefensa no es delito. Vamos terminando ya entonces, ¿cuál? ¿Qué dice? Ah, una más. Con esta terminado entonces. Canción final, Candombe. Candombito y quiero invitar también acá para terminar con alegría, ¿cierto? Una dancita ya que no están los tambores, ¿por qué no? Candombe, La Viuda Negra. Ah, esta canción la escribí, se me había olvidado, lo de La Libreta, viajando en Uruguay. Inspirada en la playa de la viuda, en Rocha, en Punta del Diablo, transita la viuda negra. Y en luna llena, si te acercas, puede atraparte. Te puede atrapar, me puede atrapar, te lleva, nos lleva. Candombe, La Viuda. Oye, ahí está el videoclip, así que véanlo en YouTube, los dejo en el suspenso. Está el videoclip bonito. A ver si me acompañan. Con esta nos vamos arriba. Eso, suena bonito. Con esta nos vamos arriba. Baile, baile. Baile, baile. Baile, baile. Baile, baile. Baile, baile. Y ahí se va, la bunda negra a vaina. Y ahí se va, la bunda negra tamboría. Baile, baile, baile. Y ahí será, eso, la luna negra a irá. Y ahí será, la luna negra a irá. Oh, oh, eh, eh. Corren la bruta por las rocas, conversando por que vaya. Corren la verdad sin mandar, sirenas que juegan a tocar. Y ahí será, la luna negra a irá. 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 Oh, 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 oh. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Oh, oh, oh. Ta-ta-ta, ta-ta, oh, oh. Eso, eso, no hay nada Baile, baile Baile, baile Baile, baile Baile, baile Y nos vamos Baile, baile Baile, baile Baile, baile Baile, baile Baile, baile Baile, baile 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 Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la presentación de Yadid. Yadira Pueden, las que no me tienen, las que no me tienen en redes pueden buscarme. En Instagram soy yadira.nadamás En Youtube yadiracantautora con K Con X al final Y lo mismo En Spotify, en todas las redes Si quieren volver a escuchar, agradezco Al Festival de Cine Esta invitación Tremendo esfuerzo Cierto, de ustedes Por poder Realizar esta actividad Y que sigamos conociéndonos Y forzando y forjando nuestras redes Salud y anarquía Muchas gracias. Buenas noches Aplausos 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 Aplausos